Así sigue arena, como bien sabemos ya llegó la nueva actualización hace un par de días Y uno de los personajes mejorados fue el Profesor K Que para mi la verdad está bastante bueno Y si no lo saben esta mejora del Profesor K es un bufo directo hacia Kairos Que bueno ya sabemos que el Profesor K ahora mismo recupera 3 de EP cada segundo Y a su vez nos aumenta la barra de EP a 250 Y porque es un bufo directo hacia Kairos Bueno como ya les había dicho unos videos atrás hace como una semana o así Antes de que entrara la nueva actualización Kairos iba a estar rotísimo Ya que hicieron unos pequeños cambios en unos personajes Que bueno ya sabemos que es Shiny y el señor Luqueta Que le cambiaron su habilidad en vez de otorgarnos vida Su habilidad ahora nos otorga escudo Y bueno ya sabemos que el señor Kairos coge ese escudito Y lo vuelve como si fuera mantequilla Literalmente lo vuelve nada y lo derrite en cuestión de segundos Y ahora si porque es un bufo directo al señor Kairos Pues básicamente porque el señor Profesor K no deja que la barra de Kairos Cuando esté llena baje Ya que vamos recuperando estos 3 puntos de EP cada segundo Como les dije Y básicamente la barra de Kairos no va a bajar a 0 Bueno esto al menos en el modo de EP de Profesor K Ya si lo ponemos en el modo de HP que es el modo donde nos cura Ya sabemos que no vamos a recibir EP por lo tanto si va bajando la vida Pero si no necesitamos curarnos y pasamos en el modo de EP Vamos curando o vamos rehenando la barra de EP Mientras que la barra del señor Kairos va bajando Así que podría mantenerse la barra del señor Kairos Eso si como les dije si no usamos el modo de HP Así que podemos tener la barra o la habilidad de Kairos activa por mucho más tiempo Y esto junto con un combo que me inventé para esta nueva actualización Para maximizar al máximo la supervivencia de Profesor K Como son Profesor K Que ya sabemos que nos cura bastante Y ahora con esta nueva actualización nos va a curar mucho más Ponemos a la señora Olivia Que ya sabemos que también las curaciones se maximizan con este personaje Con esta habilidad pasiva Por lo tanto nos iremos a curar muchísimo más También tenemos a Kairos Que ya les acabé de explicar como funciona con este personaje Y por último tenemos a Jota Que Jota también está rotísimo junto con Olivia Que ya sabemos que mientras le vamos disparando a un enemigo con Jota Nos vamos curando una pequeña cantidad de vida Y siempre que derrotemos o derribemos a ese enemigo Nos vamos curando el 20% de nuestra vida máxima Bastante bueno para la supervivencia Cuando estamos en combate largos contra varios enemigos Y así podemos acabarlos fácilmente Y salir bien parados y bien curados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!